Tenerife y nos vamos a ir con el Rally Villa de Teguise, la sexta edición ya, habían, cuando lo tengo por aquí, inscritos 39, fueron 36 los que tomaron la partida, habían 3 que no salieron, hubieron 11 abandonos por lo que terminaron 25, así que vamos para allá, vamos para Lanzarote para la sexta edición del Rally Villa de Teguise. La Rally Villa de Teguise, como decíamos, gracias a Hamburguesería Cuco, al Teleclub de Estado del Amigo El Rubio, a la familia Cañada de Rehabilitaciones y Construcciones Sanabria en Lanzarote, Sport U Canaria, Perforaciones La Cañada, Rodulaciones La Pintadera, Apartamento Mansión Nazaret, el Ayuntamiento de Teguise y La Chel de Arrecife. Vamos ya con datos, Cristina. Pues en este caso, en esta prueba, la sexta edición del Rally Villa de Teguise, como digo, prueba puntual para el Campeonato BP de Rally de Asfalto de Las Palmas y también para el Insular de Automovilismo de Lanzarote. El viernes, el día 1, tuvieron lugar las verificaciones tanto administrativas como técnicas de 7 a 9 de la noche en el Complejo Agroindustrial de Teguise y todo arrancaría el sábado con los seis tramos cronometrados, el primero de ellos a las 9 y media de la mañana, el último sobre las 5 y cuarto de la tarde, en este caso Candelaria-San Bartolomé fueron los dos primeros, Costa Teguise-Guatizan los dos siguientes y el Mojón-Los Vallejaría serían el tramo 5 y el tramo número 6. Para terminar, sobre las 6 y media, la llegada final del Rally con la entrega de trofeos. La caravana de Sicar, como viene siendo habitual en la mayoría de Rally de Canarias, y vemos ahí a nuestro campeonísimo Geray Lemes que lo intentó, pero no era para ese Mitsubishi, lo intentó desde principio a fin, Cristina. Pues sí, lo intentó y se quedó a muy poquito, en la segunda plaza en este caso, Geray Lemes y Rogelio Peñate con el Mitsubishi Lancer Evo 9. Y el susto que se llamó Julio Martínez, se llamó por las redes sociales, una salida de carretera y salirse en Lanzarote es pagarlo caro, escapó bien, de suerte para el campeón provincial de Las Palmas. Hasta la séptima plaza se irían Julio Martínez y Pedro Viera con el Porsche 996 GT3 Cup Rally 2001. Juan Carlos a lo que le echen las manos, ahí lo tenemos. Sí, el número 3, Juan Carlos de la Cruz y Héctor Cambeiro con el Volkswagen Polo N5, fueron sextos clasificados. El número 4, Toñín Suárez y Jorge Cedrez, con el Porsche 997 GT3 Cup Rally 2010, fueron los vencedores de esta sexta erudición de Rally Villa de Teguiz en la isla de Lanzarote. El número 5, Oliver Rodríguez y David Rivero con el Porsche 997 GT3. Se estrenaba con el Porsche de Iván Armas, su primera carrera fenomenal. Pues qué bueno, porque solo ascendería un puestito, pero muy bien, cuarto clasificado. Por su primera carrera llevando a David Rivero, uno de los buenos copilotos que tiene Canarias. Qué buena carrera la de Aníbal Machín y Francisco Rosales, Cristina. Cuando en Mitsubishi lanzaría Evo 8, Aníbal Machín, como dice Francisco Rosales, muy buena carrera, porque se meterían dentro del podio, serían terceros clasificados. Y de inmediato vemos a Jesús María Lenzme, Isabel Pérez, también con otro de los Michubichis, como dicen los peninsulares, que salieron con el número 7 y quedaron quintos clasificados. Un rally extraordinario en su sexta edición, el Rally de Villa de Teguiz, que estamos viendo las imágenes traídas de nuestro compañero José Antonio Trujillo, que viajó ahí. Gracias a Naviera Armas y, cómo no, también a Sical Canarias. Además, muy rápido, como vemos, que van los pilotos en Lanzarote. Ahí vemos el hombre de Lanzagrava. Sí, de un Evo 7 a otro Evo 7, en este caso número 8, Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez, pues terminarían novenos clasificados. Otra de las empresas que ha hecho una manita para que este programa se vea en Lanzarote, Lanzagrava. El número 9, José Alejandro Martín y Tanauzú Barreto, con un BMW M3 E46, se irían hasta el puesto número 11 de la clasificación general. Esto fue el pasado sábado, la primera prueba del campeonato insular de Lanzarote, que ganó nuevamente el que es campeón del año pasado, Toñín Suárez. No tuvieron suerte los décimos participantes, Alfredo Guerra y Gabriel Espino, con el Renault Megane Coupé, que fueron uno de los 11 abandonos que tuvo esta sexta edición de Rally Villa de Teixe. Renault Megane, que hay muchos en Lanzarote y funcionan todavía por Canarias, como Oscar Curubelo, Elizabeth de la Iglesia, la que estuvo aquí, otra de las chicas del motor. Sí, una muy buena carrera que harían, entrarían dentro de los 10 primeros y en la clasificación general serían hasta la octava posición. Otro de los Renault Megane que no tuvo suerte fue el vehículo número 12, ¿no? El de Rubén Rivera y Raico Santana, como bien comentas, Renault Megane Coupé. Tampoco tuvo suerte el número 14, Josué Alemán y Víctor Manuel Ruiz con un Renault Clio RS. Prueba celebrada el pasado sábado en la isla de los volcanes de Lanzarote, en el municipio de Teixe. Seis añitos ya, Gerardo, gracias por lo que hace por el mundo del motor el consejero de deporte de este municipio. Nos metemos en un Renault Clio, de esos que también están funcionando bastante bien esta temporada. Sí, el que comentaba que se había retirado, Josué Alemán y Víctor Manuel Ruiz, Renault Clio RS, que no tuvo suerte, pero seguro que la tendrá. En la próxima carrera que afronte, el número 15, Camilo González y Rubén Feliciano con el Peugeot 208 R2, fueron los decimosegundos clasificados. Estamos en el apartado de promoción, un saludo para Camilo, para padres e hijos. Le tenemos un cariño súper especial. Nos metemos en el apartado, en este caso, de la escudería Maspaloma, Javi Cañadas, que bueno, preparándose ya para salir en la copa dentro de muy poquito con los Rally 4, pero de momento participó con su Peugeot 206. Junto a Alejandro Rodríguez como copiloto, fueron decimoterceros en la general y son los vencedores del trofeo de promoción. El número 18, Álvaro Caballero y Noé González con el BMW 325 y E30, fueron otro de los retirados, así que mucha suerte para ellos. Al igual que el número 20, José Yodai Betancor y Jonathan Hernández con el Citroën C2 GT, que tampoco logró terminar este sexto Rally Villa de Teguise. Pero sí terminó el 21, Marcial Manuel Álvarez y Aníbal Álvarez con el Renault Clio RS, que fueron los decimoctavos clasificados. Cada uno de los pilotos, recuerden que vamos a ir dentro de un ratito el 6 Down de la Isla de la Palma, ya hicieron uno los pilotos de Lanzarote, lo organizaron entre ellos. Nuevo vehículo que vemos ahora mismo, también disfrutando de ellos también, Cristina. El número 22 de Raico Rodríguez y Oliver Hernández, un Renault Clio Sport, que serían los decimoctavos clasificados. Qué buena carrera, Raico, felicidades. No me he dado cuenta que era él. Felicidades, Raico, muy buena carrera. Y lo recuperamos de nuevo. Estamos viendo a Geray Leme, gracias Geray por estar ahí. Y a Rogelio Peñate de Copiloto. Estamos disfrutando de las imágenes del pasado sábado. Gracias al Ayuntamiento de Teguise, gracias a Lanzagrava, gracias a Sicar en Lanzarote. Podemos disfrutar de pruebas como las que estamos viendo en el día de hoy. Recuerden que mañana estaremos en directo con el Rally Orbecame Norte a partir de las 6 y media de la tarde para Canal 11 La Palma y Canal 4 Tenerife. Desde los jardines Victoria en La Brotada. Qué bonito que está el polo N5 que llevaba Juan Carlos. Es por Chucanarias. Pues sí, la verdad que está precioso, está increíble. Además los colores me gustan. Y bueno, porque sabemos cómo es Juan Carlos de la Cruz y va a por todas, como se suele decir. Así que podemos disfrutarlo en muchas carreras en esta temporada. Saludamos a Manolo Gil que nos ve desde Llano del Moro que dice por aquí, buenas noches chicos, gracias por vuestra información del motor. Y desearle una gran competición a Daniel Espósito este fin de semana en Madrid. Sí, nos mandamos un vídeo familiar, qué bonito. Felicidades Dani, que tengas suerte en Madrid, estamos contigo. Y saludamos a Miguel Ángel Toledo que dice, se ve perfectamente en la Atalaya, un abrazo. Es bueno, hay sitios de Gran Canaria que a lo mejor está débil un poco la señal, pero sin embargo, mira, en la Atalaya se ve perfectamente. Gracias a cada uno de ellos. Estamos viendo de nuevo a los primeros participantes. Tremenda pelea que hubo a partir de ahí. Tercero, cuarto, quinto, muy bien. El primer puesto fue de principio a fin para, ya lo hemos comentado, para Toñín Suárez. A partir de ahí, bueno, el Geray lo intentaba, pero era un rally más para los porches que para el Mitsubishi, pero eso no quita de que lo intentó. Y luego ya, bueno, pues recuperar a pilotos como Oliver Rodríguez nuevamente. Y bueno, pues con el porche de Iván Armas va a ser una bonita lucha. Seguimos adelante, Cristina, y ahora estamos viendo el 6 Visa 1800 de Oliver de León y Diego Cabrera. Cabrera, el número 23 que se metería dentro de los 10 primeros puestos sería justo ese, el número 10, donde terminarían Oliver de León y Diego Cabrera. Martín Oreste Robaina y Kimberly González con el Renault 5 GT Turbo no tuvieron suerte. Tampoco Pedro Luzardo ni Héctor Carballo de copiloto en Renault 11 Turbo. Como el de tu padre, el que tenía tu padre, mirálo ahí. Me encanta, precioso. Pero bueno, tu padre no era duro, era... No, era normal, por así decirlo. El TXG, si recuerdan, de 5... Pero Pedro Luzardo, mira que... ¿Cómo lo dice José? 1700. Pedro Luzardo tiene mucha historia con ese R11, un abrazo, me encanta hablar de esa gente de la época mía. Coche número 27 ahora. 27 de Omar Acosta y Alexandre Cabrera, un Renault Clio Cup, que fue otro de los 11 retirados que tuvo este sexto rally Villa de Teguise en Lanzarote, organizado por el Club Mania... Y no puede haber una carrera sin un Opel Corsa de toda la vida. Por supuesto, el número 28, Francisco Arraez y Borja de León, el Opel Corsa GCI, que serían los décimo novenos clasificados, y segundo, que darían segundo lugar dentro del grupo H90. El número 29, a José Pérez y Grimanesa González, con el SEAR Ibiza... Grimanesa, no lo había escuchado nunca, ¿eh? Grimanesa, muy bonito. Con el SEAR Ibiza, que fueron los décimo cuartos clasificados. Cada uno de los participantes, aquí tiene su huequito en la televisión del motor de Canarias, este año cumpliendo 28 años en antena. Como los siguientes participantes, el número 30, Marcial Seidán Moreno y Carolina Siesto, con el Hyundai Getz, que fueron los vigésimos segundos clasificados. En breve veremos el número 31, José Manuel de León e Iñaki Martín, con el Citroën Saxo VTS, que fueron los décimo quintos clasificados en la general. Y el número 32, Andrés Pérez y Daniel Fernández, con el Toyota Corolla, que serían décimos séptimos en la general. Primeros del grupo H90 y segundos dentro del Trofeo Hotel, campeonato de promoción de Las Palmas. Esta prueba es valedera para el campeonato provincial también de Las Palmas, como hemos dicho, aunque era dentro de la provincia, pero lógicamente en Teguise, en Lanzarote. El número 33, Domingo Pereira y Rayco Santana, con el SEAR Ibiza GTI, fueron los vigésimos terceros. Tenemos ahí el Auto 2000, otra de la empresa que está con nosotros, y que bien comimos el pasado sábado en el Chipi Chipi, en la isla de La Palma, no estaba José Norio, pero comimos bien José, fenomenal. El número 34, Jordi García y Marta Ramón Curbelo, con el Puyo 106 Rally, se irían hasta la posición número 20. Como diría mi amigo Quitito, el Puyo 106. Ricardo Betancori, José Manuel Bolaños, con el BMW 325 y E30, el número 35. Y el número 36, Alberto Santana y Alejandro Tejera, con un Puyo 206 XS, fueron otro de los retirados. Qué nivel el de Cristina, que se adelanta hasta las imágenes. Bueno, vamos al ritmo del coche, tampoco nos subamos tanto. Alberto, como digo, Alberto Santana y Alejandro Tejera con ese Puyo, uno de mis coches favoritos, porque yo tengo uno igual, parecido, vamos así. Fue otro de los retirados. Mucho ánimo, chicos, que seguro en las próximas carreras les irá mucho mejor. Pues vamos a ver el primero de los H5. El número 37, Iván Hernández Cabrera y Clemente Martín, con el Puyo 106 XS, se fue hasta la 24ª posición. Pues tenía problemas porque venía con los intermitentes ponidos, como decía un amigo mío. El número 38, Alberto Pérez Luzardo y Ricardo Antonio Betancor, con el Volván Golf GTI, fue el 21º clasificado. Y además, el único que había dentro del grupo de la categoría de H5, que fue el vencedor, que por cierto, vamos a recordarlo, a mí me gusta meter a los de H5 en la clasificación general, que no lo había dicho. Y hubiera quedado pues en el puesto número 21º. El número 39, Jordán Jesús Aguiar y H&M Perdomo, con el Opel Corsage CI. Serían los 25º clasificados en la general y terceros dentro del grupo H90. Y el número 40, Diego García y Adrián González con el Renault Clio Sport. No tuvieron suerte porque fueron otro de los retirados. Bueno, pues hemos sacado a todos con el campeonato de BP de Las Palmas de Gran Canaria. Este rally, sexta edición del rally Villateguiza. Ahora repasamos clasificaciones finales para ver lo que decían los protagonistas, Cristina. Pues sí, nos vamos con el grupo H90, el tercer clasificado con el Opel Corsage CI, Jordán Aguiar y H&M Perdomo. Los segundos clasificados, Francisco Arraez y Borja de León, con el Opel Corsage CI, que no lo decía bien. Y a Diana Pérez y Daniel Fernández con el Toyota Corolla serían los primeros clasificados dentro del grupo H90. En la categoría de H5, que como bien comenté, pues yo los meto dentro de la clasificación general. Hubieran quedado en el puesto número 21 de la general. Por ello que los que quedaron por debajo, pues por eso variaron la clasificación. Pero bueno, por decirlo así. Y fueron los primeros dentro del grupo H5, los únicos participantes, eso sí. Con el Wolfgang Golf GTI, Alberto Pérez y Ricardo Betancourt. En cuanto al trofeo de promoción de Rallys de Las Palmas, quedaron de la siguiente manera. El Toyota Corolla de Diana Pérez y Daniel Fernández fueron los segundos clasificados. Y en primer lugar, Javi Cañada y Alejandro Rodríguez Viera fueron los que quedaron, como digo, primeros dentro del trofeo de promoción. Y en cuanto a la clasificación general, para cerrar ya con el podio. En tercer lugar, para Aníbal Machín y Francisco Rosales con el Mitsubishi Lancer Evo 8. En segundo lugar, ya para Geray Lemes y Rogelio Peñate con el Mitsubishi Lancer Evo 9. Y los vencedores con el Porsche, Toñen Suárez y Jorge Serré. Gracias, hamburgacerías Cusco, al Teleclub de Tao del Amigo El Rubio, a la familia Cañada, rehabilitaciones y construcciones Sanabria en Lanzarote, Sport Youth Canaria, perforaciones La Cañada, rotulaciones La Pintadera, apartamentos Mansión Nazaret, Ayuntamiento de Teguise, La Chelda Recife, Sicare en Lanzarote y, como no, Lanzagrava. ¿Te queda algún dato del Rally de Teguise? No, nada más, todo cerrado. Pues nos vamos con los protagonistas, lo que les decían en el micrófono de Cronómetro Cero que tenía nuestro compañero José Antonio Trujillo en Lanzarote. Sí, pues acaba de terminar el sexto Rally Vía de Teguise y la verdad que con una gran sensación, porque el Rally ha funcionado perfectamente, la organización ha estado a un alto nivel, no ha habido ningún tipo de problema y ha habido una disputa importante por los puestos de cabeza, al final con bastante público y con un resultado en la parte deportiva, pues excelente, podríamos decir. Somos conscientes de que yo tenía que salir a rodar, porque en breve voy a hacer cositas a nivel canario, a nivel regional y aquí está claro que con las pistas que hay ya no son tramos habituales de Rally y cualquier Porsche, cualquier Mitsubishi y cualquier coche chinijo puede estar ahí detrás de uno. Bueno, pues la carrera la verdad que un poco descontento, porque creo que los tramos no eran tramos de Rally, eran carreteras generales, dos carriles con un arcén de medio metro por cada lado y la verdad que a nuestro coche eso no le beneficiaba nada. Por otro lado contento por haber vuelto a correr con Juan Carlos, que siempre pasaba muy buenos ratos dentro del coche y nada, pues en general medio contento por un lado y medio descontento por otro lado. La verdad que bien, de menos a más, hemos salido a rodar con el coche y hacernos un poquito a él y bastante bien, mejor que lo esperado. Bien, aquí en Lanzarote es como siempre, rápido, pero nos gusta eso. Pues guay, de menos a más, como decía Suso, y nada, poco a poco acostumbrarnos al coche y disfrutar de él, ya que nos ha costado mucho tenerlo en nuestras manos. La carrera ha sido muy disputada, la verdad que Toñín tenía un buen ritmo, la verdad que cada vez está más adaptado el GT y nosotros, pues el inconveniente que nos llegó el coche esta mañana en el barco de las 6 de la mañana, ni lo pudimos probar, ni medidas de asiento, ni nada, y por lo tanto pues era un reto el estar en meta. Pues bastante bien, la verdad, parece que lleváramos mucho tiempo corriendo, el acoplamiento ha sido bastante rápido. La verdad que nada más aterrizar en Lanzarote, Oliver me dejó claro que el objetivo era simplemente acabar, que quería hacer todos los kilómetros del rally sin asumir riesgos, porque es un proyecto a largo plazo y no quería empezar con mal pie. Pues sí, la verdad que gracias, las felicidades, la verdad que año a año pues seguimos apostando, y más con la historia que hemos vivido con la pandemia, pues este año pues quisimos mantener las mismas fechas el año pasado, y desde la internet de TX vamos a seguir apoyando a todos los deportes y a este también. Sí, la verdad que sí, los porches aquí son favoritos 100% y Geray sabemos el piloto que es y los que corren en esta isla, pero bueno, muy contentos, llevamos todo el día con problemas con el motor y bueno, aguantar terceros y no lo juguemos en el último bucle fue bastante emocionante. Sí, tiene algún problemilla de potencia, está limitado, no sabemos qué es, a ver si habrá que desarmarlo y revisarlo para la próxima vez. Bueno, contento por estar aquí en la meta, felicitar a Toñín, que la verdad que hoy ha hecho un carrerón, ha corrido muchísimo, y bueno, nosotros pues con el Mitsubishi intentamos de darlo todo, hemos corrido muchísimo y nada, el coche era mi maravilla, dar las gracias a todo el equipo y la verdad que contento por subirnos otra vez en un coche de carrera y cogiendo ritmo. Bien, hombre, la verdad que son un poco rápidos, pero bueno, es lo que hay en Lanzarote, no hay muchas cosas tampoco que hacer y felicitar a la organización y a ver si pues ahora otros años podemos cambiar algo. La verdad que hoy hemos tenido una lucha con Geray Leme, ganar la Geray y todos sabemos aquí en Lanzarote es muy complicado, sabemos que este rally era totalmente para nuestro coche, pero bueno, hay que correr igual y bueno, la verdad que divertido, hemos corrido más que nunca en Hebreo y aquí estamos. Sí, el coche es perfecto, gracias a Dios, no ha dado ningún problema, ahora a revisar para el siguiente rally y poco más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!